Y todo va quedando listo para el tradicional concurso Sombrero de Oro en Juliaca. Veamos más detalles a continuación. Las ciudades de Juliaca se dieron a conocer los preparativos para la 37ª edición del concurso Sombrero de Oro, evento organizado por la Asociación de Comerciantes del Mercado Internacional Cupajamaru. En eso estamos haciendo solamente un solo puño para que este cargador sea un éxito. Y agradecer también a la Comisión de Festejos, en ese aspecto nos está apoyando, y la FEDAC también nos está apoyando, organizándonos bien. El único propósito y el único objetivo es que Juliaca sea el ganador. Detalles de este tradicional concurso fue presentado ante la Comisión Organizadora del Carnaval 2012 de Juliaca. Tiene previsto un pasacalle que iniciarán los comerciantes con danzas autóctonas, con los machuachas, huifalas, pepinos, entre otros, bailes que revaloran también la tradición juliaqueña. Este carnaval sombrero de oro se va a iniciar con los machuachas. Inmediatamente después van a iniciar las huifalitas, las pepinadas y las tarqueadas. El concurso se iniciará desde la avenida Circunvalación, Cruce, Conmoquegua, hasta el barrio Cerumilla, quienes serán evaluados por el jurado calificador. Hemos decidido iniciar lo que es en la avenida Circunvalación, Cruce, Conmoquegua, hasta llegar a Jirón Ramón Castilla y así doblar hasta el barrio Cerumilla. Cosa que hemos coordinado también con el barrio Cerumilla, y el barrio Cerumilla gustosos les va a recibir a los danzarines con los brazos abiertos. ¡Gracias!